como estan todos bienvenidos a este video este es un nuevo video para mi canal en esta ocasion vamos a subir aqui a un cerro y voy a grabar con mi camara insectos o animales pajaritos para ellos les voy a mostrar un poco de los pajaritos que hay en la zona urbana zona urbana aqui en el municipio y pues ahorita vamos a ir alla arriba y voy a buscar y con la camara voy a captarlas y se las voy a pasar en el video y ustedes las van a poder ver algunos animales me ese su nombre pero algunos no ustedes sabran comprender y yo estoy subiendo ahorita veo algunos lo voy a ir captando con el video de la camara esta algo caliente acabo de ver bueno pero no hay que hacer mucho ruido porque si se hace mucho ruido se escapan y no hay chance de poder captar pero eso traje la camara porque la camara tiene un poco de alcance algo vamos a esperar un momento vamos a esperar por aqui vamos a esperar viene lista la camara vamos a buscar hay caminado un insecto ahorita no se le puede llamar insecto porque es un reptil estamos buscando todavia y ya estamos en el pie del cerro en el municipio osea en el en el departamento en el departamento petem estamos en el municipio de la libertad ahorita andamos buscando los pajarillos yo les digo cuando se encuentra uno aqui ahorita en la libertad hace un calor como de unos unos 28 grados la mañana es algo caliente y pues por el momento ahorita no encontramos ningun pájaro y cuando no mas vea uno mejor ahorita estoy aqui en el pie del cerro como siempre no he encontrado ningun pájaro todavia y ahorita voy a tomar una foto al paisaje que esta de atras no se si si checan el paisaje que esta de atras en un bonito paisaje alla se ve la el pueblo el pueblo el centro del pueblo alla en aquel lado esta el barrio de recuerdos hasta alla y por alla esta el barrio de Santa Cruz y por alla pasa la calle que va hacia Sayaché al municipio de Sayaché y pues alla hay un un poco de es el drenaje del pueblo se podria decir alli incluso hay pescados pero pescados ya pescados de todo el experimento y todo lo que lo que la gente tira ahi pues y pues nos vemos en otra toma vamos a seguir buscando pájaros porque no puede ser que no hay y nos vemos bueno gente creo que nos vamos a bajar de aqui de este cerro porque no podemos lograr ver ningun pajarito vimos algunos pero si fueron volando entonces vamos a ir a la parte baja del cerro alla cerca del drenaje que les dije y vamos a tenemos que encontrar mas de alguno a lo que podemos captar porque yo veo un monton pero no se detiene asi que alla puede puede que si se detengan y se los puedo mostrar con la camara y pues ahorita nos vemos alla abajo vamos a bajar aqui ya estoy bajando esta medio camino ya y pues nos vemos bueno mi gente como ven hemos podido hemos podido ver un unos pajaros que estan ahi son unas tortolas tortolas son son un una pareja ahi esta la otra no se si lo logran ver por ahi andan comiendo no me puedo acercar mucho porque luego y se van ahi andan comiendo no puedo alcanzar que es lo que comen pero no son ni plantas y ahi salieron volando alla van alla van y se fueron hacia aquel arbol el arbol que esta allá acabo de grabar unas tortolas y ahorita y ahorita vamos a ir a ver a ver si encontramos a otro pajaro que podamos tomar con la camara y nos vemos en otra toma como vemos ahi esta otro este si es un animalito un colibrí este es un colibrí estoy en una en una una pequeña loma al esta en puro medio del del drenaje y como podemos observar por aqui hay hay mariposas aqui hay mariposas no se si la logran ver alla sigue sigue el colibrí en una en una siembra de una de un árbol ahi esta no se si lo logran ver por ahi esta esta corriendo un poco de aire ahi aqui estamos en el en el desagüe aqui hay algunos estos son son no me acuerdo cual es su nombre pero creo que les dicen sanates aqui aqui pues les dicen sanates o bijuyes lo tenemos enfrente como ustedes pueden ver ahi hay uno esta caminando entre las hojas del pantano ahi debajo de esas hojas hay aguas sucias son aguas de desagüe y cogemos como muchos osea hay muchos mas que este que tenemos enfocado ahi esta el otro el otro aquí esta bonito animalito que esta en ese en ese en ese arbol ese pequeño arbol es un bello animal es una bella ave como ven como ven mi gente aqui hemos visto otros animalitos otras aves que acaban de llegar a aqui al pantano son dos son dos animalitos estan juntos ahi estan no se si bueno creo que si los pueden ver aqui esta uno uno de ellos unos animales muy bellos ahi estan si pierde calidad si pierde calidad el video es porque los tengo que acercar para que los puedan secar bien y ahi estan los dos otros animalitos que hemos podido ver en esta hoja bueno mi gente pues aqui ya he podido grabar en video para ustedes las aves que he podido lograr hay mas mas especies mas mas clases de aves pero lastimosamente la carga de la camara se ha acabado y pues es lo que les puedo mostrar estos han sido los que hemos podido captar y pues ahorita estoy aqui en el pantano del abajo ahorita les voy a mostrar como como es lo que ven ahi por si tienen duda tal vez de que es que es lo que lo cubre pues ahorita les voy a acercar la camara son estilo miren ya me estoy hundiendo se hundio mi mi huella se hundio mi pie y pues se hunde se hunde el terreno no me puedo acercar mucho y pues pueden ver que es esto miren que es esto esto es lo que son lo que cubre son como estilo plantas 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 de agua que crecen ahi en el pantano de agua suce y ahi de ahi es donde he quitado eso ahora vamos a quitar otra ok estan solo por encima y pues y pues esto es todo lo que tiene estas aguas y si ustedes tal vez creen que tiene algo pues estan equivocados no tienen absolutamente nada de resistencia ahi ustedes pueden ver que tiene osea se ve muy falso eso bueno a simple vista se ve que tiene un poco de resistencia pero al clavarte ahí te vas a ir muy profundo y pues este es el el video hemos terminado el recorrido y ahorita voy a ir de regreso a mi casa y ahorita les he mostrado los focos después habrá tal vez una segunda parte no se a lo que quieran a lo que quieran a lo que quieran acá voy a ir de regreso a casa y este ha sido el lugar donde hemos dejado los 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 pajaitos las aves y pues aquí fue donde mas encontramos tal vez sea porque hay agua no tan agua no es no es buena para los pájaros pero de ahi como este ha sido el el video de de esta vez y pues voy a seguir viendo otros videos del video del video del video de animales animales salvajes o barban pero no lo que hicieron pues y pues nos vemos en el siguiente video espero que les haya gustado y hasta la próxima y nos vemos en el siguiente video y